Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder conseguir energía para tus aparatos electrónicos a partir de la luz solar. Te vamos a enseñar los 7 mejores generadores solares de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Blue Yeti EV3A. Despierta al poder del sol con el Blue Yeti EV3A, el generador solar compacto pero poderoso que te acompaña en tus viajes y te protege durante los cortes de energía en casa. Su corazón late con un inversor de corriente alterna de 600W, una batería LifePo 4 de 268W hora y ofrece 8 salidas para mantener todos tus equipos esenciales en marcha. Disfruta de su carga ultra rápida, sin necesidad de un bloque de alimentación voluminoso, este campeón puede cargar hasta 350W con un solo cable. Su controlador MPPT integrado soporta una entrada solar de hasta 200W, permitiéndote construir tu propio generador solar ideal. Como un auténtico protector, EV3A te proporciona energía de respaldo instantánea durante fallos de energía, salvando tus equipos sensibles de cualquier pérdida o corrupción de datos. Además, con la estación portátil también obtendrás cables de carga, manual de usuario, 24 meses de garantía y un servicio al cliente amigable. Hazte con este generador solar y toma el control de tu energía. El número 2, el Hackeri Explorer 240. Introduce en tu vida la confianza que da la marca Hackeri, el Apple de los dispositivos de energía portátiles según Forbes. Su estación de energía portátil Explorer 240 es una elección de confianza y esencial para tus necesidades de energía. Hackeri es sinónimo de fiabilidad, especializada en proveer soluciones sostenibles para la energía en exteriores. Sus productos son elogiados por millones de clientes alrededor del mundo y recomendados por más de 300 medios de comunicación líderes. Fácil de llevar, la Explorer 240 está equipada con una batería de iones de litio de 240 vatios hora y pesa solo 3 kilogramos, siendo tu compañero perfecto para aventuras al aire libre como picnics, viajes por carretera o acampadas en el jardín. Es una fuente de alimentación versátil, con una toma de corriente alterna de onda sin uso hidal pura, dos puertos USB y un puerto de coche de 12 VDC para cargar tus dispositivos esenciales. Además, esta estación de energía ecológica puede recargarse con Hackeri Solar Saga 80 vatios o 100 vatios. En Hackeri, tu satisfacción es primordial. Por eso, te ofrecemos una garantía de 36 meses y un equipo de servicio que estará a tu disposición para resolver cualquier problema. Elige el Hackeri Explorer 240 y dale a tu vida la energía que se merece. El número 3, el EcoFlow River 2. ¿Imaginas una carga de energía que rivaliza con la velocidad de la luz? EcoFlow River 2 lo hace posible. Con la tecnología de carga rápida X-Stream, este generador se recarga completamente en solo una hora mediante una toma de corriente alterna, lo que lo convierte en el generador con la carga más rápida del sector. Capaz de suministrar energía a 5 dispositivos esenciales simultáneamente hasta 600 vatios, el River 2 te garantiza que nunca te quedarás sin energía, ya sea que necesites una toma de corriente de 300 vatios o un puerto USB-C. Su batería LFP de larga duración asegura más de 3.000 ciclos de uso y carga antes de pasar al 80%, lo que equivale a casi 10 años de uso regular. Y para mantener tu batería en funcionamiento durante años, la River 2 cuenta con protección BMS avanzada, y control de tensión, corriente y temperatura. Pero la magia no termina ahí, este generador también carga rápidamente mediante energía solar limpia y ecológica en tan solo 3 horas con una entrada solar de 110 vatios. Ligera y portátil, pesando solo 3,5 kilogramos, la River 2 es tu aliada perfecta para todas tus aventuras al aire libre. Y con su asa integrada, es fácil y cómoda de llevar a donde quiera que necesites energía. Con la estación de energía portátil River 2, obtendrás cables de carga corriente alterna y para vehículo, manual de usuario y una garantía de 5 años. Atrapa la energía del sol con EcoFlow River 2. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Eswarei S-1502. Descubre el Eswarei S-1502, el compañero energético más asequible para tu vida diaria y tus aventuras. Este generador solar, el más económico de nuestra lista, promete una vida útil de más de 10 años gracias a su avanzada batería de litio ferrofosfato. Ofrece 3.500 ciclos de carga y descarga y su estabilidad térmica y química la hace más segura que las baterías de litio convencionales. Con múltiples salidas, el S-1502 puede cargar una amplia variedad de dispositivos electrónicos, desde tu teléfono móvil hasta electrodomésticos. ¿Quieres más? Este generador se recarga con tecnología MPPT integrada, ya sea con un panel solar, un adaptador de corriente alterno o un mechero de coche. Solo necesitas 4 o 5 horas para una carga completa desde una toma de pared. Su diseño sostenible y práctico incluye una linterna LED y función SOS, y su cuerpo de aleación de aluminio aeronáutico con asa de cuero garantiza su durabilidad. Para tu tranquilidad, su sistema de gestión de baterías proporciona control de temperatura, control de voltaje y protección contra cortocircuitos. ¡Guau! El número 5, el V Tomanjunk 1500X. Entra en la era de la energía renovable con el V Tomanjunk 1500X. Este potente generador solar cuenta con 3 salidas de corriente alterna de onda sinusoidal pura de 220 voltios y 1500 vatios, ofreciendo un total de 1500 vatios y una sobrecarga de hasta 3000. Su resistente y duradera batería del ISEPO 4 proporciona hasta 3000 ciclos de vida, manteniendo hasta el 80% de su capacidad original. Con su generosa capacidad de 828 vatios hora, el Junk 1500X no te dejará en la estacada, y si necesitas aún más energía, puedes ampliarla a 2376 vatios hora con la batería adicional V Tomanjunk. Además, cuenta con una salida de carga rápida Dual PD100 tipo C, perfecta para tu ordenador y teléfono móvil. Con Tomanjunk 1500X, la energía solar potente y fiable está al alcance de tu mano. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Blackview Oskal. Permítete descubrir el revolucionario Blackview Oskal, tu aliado energético ideal para acampar o uso doméstico. Este generador solar portátil tiene una gran capacidad de 666 vatios hora y genera una salida de corriente alterna de 700 vatios, permitiéndote alimentar hasta 12 dispositivos al mismo tiempo. Lo mejor, incorpora 4 métodos de carga, incluyendo una novedosa función de carga inalámbrica de 15 vatios. Imagina cargar tu smartphone sin cables en plena naturaleza. Además, su sistema de gestión de batería garantiza seguridad y protección total. ¿Necesitas iluminación? Blackview Oskal ofrece 4 modos de luz para cubrir todas tus necesidades. Aunque es potente, es ligero y fácil de transportar, con un peso de solo 7,1 kilogramos. Da el paso al futuro de la energía portátil con Blackview Oskal. El número 7, el LKM200. Presentamos el Mars M200, una estación de energía portátil con 8 puertos de salida que permiten alimentar diversos dispositivos. Con una capacidad de 200 vatios hora y la posibilidad de generar una salida de corriente alterna de onda sinusoidal pura, es ideal para cargar dispositivos esenciales de menos de 200 vatios. Este generador compacto, del tamaño de la palma de la mano ofrece 4 métodos de carga, incluyendo adaptador de corriente alterna, entrada de corriente continua del encendedor de cigarrillos, carga rápida USB-C y paneles solares. Lo que realmente destaca del LEN200 es su batería de fosfato de hierro y litio, con más de 3.000 ciclos de carga y descarga, proporcionando una vida útil de hasta 10 años. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estos son los 7 mejores generadores solares de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.